¿Qué es lo que hicimos en el partido? ¿Por qué hicieron los errores del rival y después no le dieron chances prácticamente? No, 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 obviamente sabemos que en este tipo de partidos muchas chances no vamos a tener, no sufrimos nunca tampoco, más allá de que concretamos justo en el momento indicado Y un equipo muy colaborativo Y sí, es un equipo muy solidario, y bueno, uno se los remarca permanentemente y tratamos de que estén todos iguales, de la misma manera Así que creo que hicimos un buen partido, obviamente va a ser mérito siempre los jugadores. ¿Preferís algún rival o que venga el que venga? No, nosotros necesitamos jugar todos los partidos del año, llegamos y son partidos, son finales, después el que venga hay que jugar, esto es así, nosotros llegamos y el que toque, toque, así que creo que lo venimos haciendo bien durante estos seis meses que venimos trabajando y no es fácil llegar a todos los partidos del año. Y hoy llegamos y bueno, obviamente que vamos a buscar la final para tratar de ganar.